y y muy buenas chicos y chicas bienvenidos de nuevo aquí al canal que está con un lugar vamos a seguir las misiones principal ya que no puedo salir de aquí porque intentaba hacer otra cosa para poder traeros antes de hacer la misión o quería ya muy feliz a otro mundo a otro universo a través del árbol pero no me deja ir porque ya te ha dado la runa para viajar a helheim estará desbloqueada en la mesa vale si nos vamos a en el país y ya muy feliz lo tenemos que dejar para otro momento como que ya por el corazón de no muerto de bueno de no de no muerto sino del muerto para poder seguir avanzando porque yo donde yo quería ir era aquí me dice falta la runa del viaje del viaje para acceder al reino cosa que no me deja así que no funciona falta falta la torre no es disponible temporalmente así que sí en final a la runa del viejo hoy ha pedido el acceso a este reino pues nada tenemos que ir a helheim y vamos a ir a helheim a ver si nos deja salir a ver si nos deja salir de aquí y ya os traería el otro mundo para el otro mundo no sino no en otro momento como para poder ir a helheim porque es como si fuera modo arena es para conseguir armaduras de oro sin gastarte el dinero que es lo que me interesa no me quiero gastar ni un duro así que nada hemos venido a al sitio este y supuestamente el hacha no funciona lo único que no lo único es las detrás que tenemos alcanza al guardián del puente vale vamos ponte así yo nunca lo voy a poder llegar a alcanzar vamos a matarlo quiero ser vamos a estar mandando otro hijo en este capítulo según lo largo que sea lo salvaremos cuando lo salvaremos todo depende de lo largo que sea así que no se ve nada que no te voy a no te voy a comprar nada para decirte que lo que vas a hacer es de locos y el mismo odin aguantaría este frío así que espero que las espadas uff una descubierta nelheim dice que vamos a ver que funciona no es el puente del que habló freya no seguimos en el puente de viaje entre los reinos tenemos que ir al puente de los condenados los muertos lo usan para cruzar a su hogar definitivo la ciudad de helheim buscamos al guardián encargado de la misión sigue por ese puente bueno vamos ah ya está queréis dejarme que vengo a salvar a mi hijo cojones tenéis que entenderlo ala que te ha parecido ala vale mucha gracia vale usa el fuego de tus espadas para quemar el arbusto de hei que bloquea el camino ahora podemos vale 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 hay que habilidad ataque runico ligero a ver equiparlo por supuesto de momento no tenemos otra es una de las muchas razones por las que regresamos a por las espadas estos son nuevos los sí son los niveles 3 sí es lo que he visto Y yo ahí Quiero subir Va, va Va, se sube Hala Quedar ahí abajo, anda un rato Anda, no puedo No, no Madre mía, pues empezamos bien ¿Eh? Eso Tendrá que ser bien Madre mía Tranquilo, que guapo Madre mía Pero cuántos muertos hay aquí Está sobrepasado esto ¿Escuchad? Cerrado ¿Ahora qué? Nada Como usted ha dicho ¿Vale? Y ahora pues si había otro camino Cojones Vale No hay nada, no hay nada Vale Ah, vale Vale, vale Vale, vale, vale Que me he equivocado Vamos Ese es uno muerto ¿Es que están de guardia? ¿O qué? Joder Joder Vale Mientras voy a por ti Necesito que se me recargue No, por falta de uno, ¿no? Vamos, recárgate Venga, ¿quiere pegarme? Ya está, ya está No sufras Vale, ahí puedo subir Corta esto también Vamos Es que vamos Vale, y por ahí también se puede subir Eso será Y de allí a ahí, ¿no? Digo yo Ah, no, no vale Aquí solamente era para eso Y esto para salir ahora Vale Venga, pues hámanos Cuando matamos a los ladrones cerca de casa ¿Vinieron aquí? ¿Cómo llegaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual en todos los reinos Y menos si atañe al mundo de los espíritus Como la luz de Alfheim Más bien al revés El tiempo en el lago de las almas Pasa más rápido que en Alfheim Pero Hel es mucho más lento que Midgar Lo siento, es un lío Un joder Si así volvemos antes con mi hijo Me parece bien Ah, aprendes rápido Eh, ahí hay un cofre Cosa que quiero pillar, ¿eh? No me jodas Eh, mantén pulsado para apuntar Mantén pulsado para apuntar Y luego No me jodas No me jodas Hace mucho más lento No me jodas Vale, vale, muchas gracias, seguimos, ¿no? Mierda, 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 mierda. Ya si podré, ¿no? Por lo menos, déjame, que hay un cofre ahí, tío. No, no me va a dejar, tío. Ah, porque me falta ese lado también, ¿no? Vale, 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 venga, nada, 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 venga, bajo y ahora lo abro. Venga, quiera para abajo, ratos. Vale. Vale. Y el cofre habrá caído, entonces. Vale. Hostia puta, ¿eh? De acuerdo. De acuerdo, eso me lo llevo. Qué bien que viniste, está ahí, enterito. Qué, 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 ¿quién viene? Ya está. Oh, este sí que me da. No viene solo. Ey, 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 ey. Soño, me estáis tocando muchísimo las pelotas. Mira De los que lanzáis La mierda esta me llena ahí Y ahora venga Venga Está dentro de Hel Por ahí es para ir a un lado Y por aquí es para ir a otro lado Y donde vamos nosotros siempre Si vamos a lo otro lado Tiene que haber Estoy sonroso Bueno Nunca es tarde para ir al combate Vale Eso me hacía falta ¿No? Vale Para esas saltadas Tío Le están dando hostia Para reventar Y para eso Tiene que bajar también Entiendo que vale Que tu hijo Tu hijo Se tiene que enganchar Como si fuera un mono Venga Venga Kratos El dios de la destrucción El dios de la guerra Está lo suficiente loco Para todo Ahí Y seguramente No pueda ¿Verdad? Ahí Aquí tenemos ahí un cofre De oro Que puta Dama grande Joder Vale Para arriba Venga El puente De los condenados Y el guardián Asegurándose De que los muertos Sean muertos ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem Contiene Una poderosa fuente De energía mágica El poder de Helheim Mismo Pero lo que quieres Es su corazón Quítaselo Y nos iremos Cámes Monta falreo Sabes hacerlo ¿Verdad? Pú, pú, pú Llora Yo también estoy muerto Eso tengo que matar Tócatelo Guapo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola ¿En serio? Uno Dos Tres Y el cuarto ¿Le pego? ¿Le pego? ¿Le vuelvo a pegar? No Voy a por ti Hola 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 Hola, hola Fácilillo De momento Uno Está ahí ¿Qué cabrón? Para aquí Yo tenía De esto Coño Me voy Rueda 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 Y Rueda Toma 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 Se me acabó el chollo Se me acabó el chollo Y he tocado Detrás de ti Cuidado Yuhu 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 Ahora se agarró el chollo Ahora se agarró el chollo Yuhu 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 Rompeto Rompeto Hijo de perra Yuhu Yuhu Vale Si yo Que tengo Guardando esto Me parece Fabuloso Yuhu 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 Yo Yuhu Yuhu Demasado fácil, uff, pasa demasiado fácil, ah que da, me va a matar, no encuentre vida, estoy muy fuerte, uff, lo he encontrado aquí. Eso no vale tío, la mierda que te queda, uff, en serio, en serio, mira, ¡Mira! ¡Coño! ¡Joder! Por poco, loco, me ha faltado nada. Si no, nada personal te había dicho, no quiero que tú veas a mi hijo en este mundo. El corazón, hermano, tendrás que ensuciarte las manos. ¿Y aquello? ¿Qué cojones es? ¿Qué diablos es aquello? ¡Gigante! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Está agotadísimo el grato, tío! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué cojones es eso, tío? Tengo el corazón No necesito nada más Es todo, pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos Coño Zeus Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí ¿Entendido? ¿Qué no? Vamos ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Hel Tortura a sus habitantes con su pasado ¿Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo? Quiero saber que vuelve a... Impresionante, tío Quiero saber que hay cojones El bicho ese es el bicho ese No hay cojones A ver igual Pero a lo mejor lo puedo matar Pero que va, que va Esa cerradura necesita viento de gel para abrirse Yo no debería estar aquí ¿En serio? Hace frío Date prisa Dame tus espadas ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar Vamos Tengo el equipo en Midgar Ahora vuelvo ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira Ya están listas para los vientos de Hel Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas ¿Qué os dije? Que iba... Los vientos de Hel son muy inestables Solo se puede conectar 10 segundos antes de volver a la última trampa de viento Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta ¿La ves? Tienes esos jardines Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel Cada vez que quieras De nada, yo me marcho Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huecos de pago A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro Llevamos fuera mucho tiempo Vale, 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 vale Ya por lo menos Ya sabemos para qué carajo sirve la mierda Y yo necesito subir Y yo necesito subir Mantén pulsado L2 Y luego R1 para atrás Que no me lo hace ahora, tío En serio Ah, porque tengo que recuperarlo Si no Vale Me gustaría no recuperarlo Vale Vale Ya está Vale Vale Ya ha sufrido suficiente, ¿no? Ah, me lo he vuelto a poner ahí, joder, y ahora, venga, 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 v Oh dios mio, vale, dios ron, ¿y si hago así? Vale, entonces aquí tengo que venir yo con mi hijo, vale, todo lo que sea vida viene muy bien, y esto es lo que no lo entiendo todavía, vale, desde que uso el primero hasta el próximo me dura unos 10 segundos, sí. Hola hermano, sigo dándole vueltas a lo que oí antes, Zeus era tu padre? Sí. Ahora no, pensemos solo en salir de Hell. Ahí te doy toda la razón, me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. ¿Y ahora qué? Me cago en la... vale, estaba allí, ¿no? Joder. Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, ya sí lo entendí. Vale, ahora. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. A ver, vamos. Vamos a ver. Vale, no es por nadie en particular. Si me la llevo... y si la hago... ¡Pum! Ahí hay uno Y aquí hay otro, ¿no? Vale Tiene una cosa pronto que es la que se dispararon ¡Ja, ja, ja! Si es que no, no, no No, 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 no Madre, que ahí he puesto uno ¡Uh! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! A ver si me vas a matar ahora, cabrón ¿Estás bien, hermano? No, no estoy Nada bien cuando estoy a punto de morir Vaya Se pone Se ha puesto complicado, ¿eh? Se había puesto muy complicado Yo quería que no pasaba de ahí ¡Coño! Tres, cuatro ¡Uh! Ponte, 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 ponte Ponte de esa, anda Ponte de esa, vale Si no os importa, tengo que haber venido otra vez de aquí Que ya he visto la otra Me la llevo, esa sigue dando vueltas Y de esa se la quiero poner a esta Ya No sé para qué servirá Pero, yo ya la dejo Vale 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 Listo Ya está ahí, listo de papel No, no, no Ahora sí Y yo Vale 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 Y ahí me ha faltado uno Ehhh ¡Vala! Sí, cabrón Ya está, ¿no? ¡Gracias! Y otro cofrecito De la normalidad Pero es nuestro cofrecito Vale Seguimos Venga, ya está, mapo Estúpido Estúpido Venga ¡Ni! 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 Ehhh Vale A ver Ese cofre ya lo coge Aquí Están todos los registrados Pero Estos son A veces el dinero Fuerza que no va hacer falta Mucha falta Mucha falta Y ahora Me empagando Qué cabrón Y por aquí no he bajado La verdad, por aquí yo no he ido Y si no he ido por aquí Aquí tiene que haber algo, tío ¿Cómo me voy a ir? Sin, sin, sin Sin abrir eso, dime Y ahí, vale Necesito un cacharro de esos, tío Eh Vale Vale Necesito un chisme de estos De los que brillan Vale 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 Me hace falta, tío No creo Sinceramente, no creo que lleguemos Pero Vale, de ahí Hay que traerlo, vale El último que dejemos Vale Y Ya moro Vamos Corre, 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 corre ¿Dónde hay otro chisme de eso? Ah Ah, vale Mira, aquí hay uno Vale, 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 vale 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 Hay que traerlo De ahí, ahí De ahí Ya no lo tenemos que llevar para abajo Pero tengo que ser muy rápido, eh Para poder traerlo, tío Vale Todavía llega, 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 llega Corre, 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 Kratos Corre No llego, tío Tengo ¿En serio no hay ninguno aquí, ahí, más cerca, o qué, tío? Si se nos han puesto así, tan, tan al límite Es por algo, eh Vale Tengo que hacerlo Muy Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Cuatro Tres Dos ¿Cómo cojones Quiere que lo haga Intentando, girándome y todo, luego? Dime ¿Serio que no hay ninguno por aquí? Ni por aquí escondido Ah, ya te encontré uno Que, ah, que cabrones, tío Que cabrones Muy, muy cabrones Ya, así que me da igual Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Lo pongo ahí Y ahí Y ahí Y no vuelva a coger Y ya sé Ya sé que me da tiempo Y contra mí Y no me da ni tiempo Venga, venga Vamos Puf Pues espérate 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 que tampoco llega, eh No llega, eh No llega, vale Y como carajo quería Vamos, vamos Hay que encontrar el otro, tío Me cago en la madre santa, tío Vale Vale Tiene que estar Y si yo lo pongo ahí El otro lo tengo que poner Vale Funda que hay mucho Mucho trayecto, bro Vale 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 Y ese lo puedo coger por el otro lado, pregunto Es una pregunta tonta y retórica Y de ahí Tira Para abajo Vale Vale Vamos, Kratos Venga Muy al límite, eh Y de lo de oro, tío Con dos cojones Vamos Vamos, vamos Ataque único ligero Barrido, circular, despeja, todo A ver Que es lo que hace este Oh, yeah Y encima todo Mejorado Mmm Sin puntos, sí Estoy sin puntos Pero es lo que hay Ah Que vamos a Vamos Bien Venga, bro Ay Si, si Se, 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 se Vale Venga, pues vamos A mi hijo Abrimos la gran puerta Vámonos Lo has conseguido Volvamos ya con tu hijo Vale Muchas gracias Enano Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No debemos demorarnos, hermano Volvamos ya a Midgar con ese corazón Ah, vale Quiero Pero me había quedado ahí parado Yo, se me va a parar el juego Pero no, no, no Se había Me había trompezado con Una cosa que hay ahí Una piedra Vale Miga Ese es el centro del reino Para volver a Miga Pulsa Era tu padre Por fin lo entiendo Voy colgando de la cintura del sanguinario fantasma de Esparta No me llames eso No me malinterpretes, hermano Por lo que dicen, el panteón se lo merecía Pero es difícil de asimilar Sabía que odiabas a los dioses, pero no puedes vivir sin ellos, ¿verdad? No vayas a decirle nada al chico No debe enterarse Pamplinas, hermano Con todos mis respetos Tiene que saberlo Él no estará completo sin la verdad Mira, lo entiendo Odias a los dioses, a todos Y resulta que eso te incluye a ti Y también incluye a tu hijo ¿No lo ves? Él lo nota No puede evitar ser lo que es Ni siquiera puede intentarlo porque tú no se lo has dicho Todo está conectado Tú No le dirás nada Muy bien Por que si no, no levantará la cabeza de ahí Es que esto va así Si le... ¿Recuerdas ese atajo entre los reinos? Lo he mejorado O puede que me lo haya cargado Era útil Lo sé Por eso cogí unas ráfagas de los vientos de Hel E hice que fueran en los dos sentidos Ahora puedes usarlo para ir y para volver Si no lo he roto Así podemos llegar a Freya Gran idea, hermano Freya Vale, vamos a ver, vamos Puede que tenga imperfecciones Pero lo conseguirás Alcance, hermano No me jodas ¿Qué mierda ha hecho entonces? Vale, puedo ir aquí Vale, os explico Después de hacer esta misión En el otro capítulo tengo que ir a hacer esto Que lo haré fuera de las cámaras, ¿vale? Que tengo que encontrar a Bloch No, perdón A Bloch Para poder ir a un mundos Que es para conseguir los trajes de oro Que eso sí lo traeré a Arcana, ¿vale? Así que vamos a ver que no... Como salvamos al hijo Miramos la historia Venga, el vídeo Tiene que ser un vídeo Venga, tira para adentro ¿Qué carajo ha hecho el enano aquí? Vaya Vosotros sí sabéis montároslo bien Vale Siempre tarda Tengo que ir andando Hasta encontrar la puerta Es que no sé cómo va bien eso, tío Esto es de la puerta Vale Saca las espadas Saca las espadas Por ahí Sarté Y vamos No hay nada ahí Ya lo digo Ya Sarté Creo que fue en el primer capítulo Que me enseñaron esto No, en el primer capítulo no La primera vez que me enseñaron El mundo este Para ir al portal Básicamente Y le di ahí al círculo Para Sartar Y... No mueres Solamente que te deja En el principio otra vez Vale Quita la puerta, vamos Muchas gracias Vaya Esto no va bien Pero casi Te dijo que tendría imperfecciones Tenemos prisa Va Sí, ahora mismo sí Luego ya... Miraremos eso Va Aquí tiene el corazón El corazón ¿Lo tienes? Sí No se lo come ella No se lo come ella Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero aún así Debe conocer la verdad Para curarse Sí Básicamente No es tan sencillo Incorpóralo Te he dicho que también tengo un hijo ¿Qué? ¿Qué? Hace... Siglos que no lo he visto Cuando nació Las runas predijeron una muerte El bebé que tenía era tan... Pequeño Indefenso Sabía que haría lo que... Fuera por protegerlo Cualquier sacrificio Cualquier sacrificio Y lo hizo Pero todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No comentas el mismo error Debes tener fe en él Sé que la verdad No es sencilla Pero nada lo es Con respecto a tu hijo Es una maldición El niño está maldito El niño No te vayas sin mí No me iré Estoy mejor Ya lo veo ¿Está bien como para viajar? Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Más vale que sea cierto Pero díselo, Grato Si se lo vas a decir Pero solo tienes que decir Y no de esa manera tan soso Eres muy soso Wow No olvidaré esto Ahí, 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 ahí Gracias Tu padre hizo el trabajo duro Deberías quedarte y reposar Ya os he hecho bastante Mi puerta está siempre abierta para ti Pues bueno chicos Ya tenemos nuestro hijo aquí De vuelta ¿Verdad? ¿Cómo lo has sabido? Porque la ventana se parece al cristal del Bifrost Y sé que eso no es lo que hay al otro lado del muro Y... porque te entristece Aunque joven eres sabio Sí, la ventana da una casa que dejé hace tiempo Pero solo es una imagen Lo que te sucedió en Alfheim No puedes salir de Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi querido esposo al separarnos ¿Por qué te retiene Odin en Midgard? Sería capaz de hacerlo por pura crueldad Pero fue por miedo Como en todas sus decisiones precipitadas Los Vanir eran la mayor amenaza para los Aesir Hasta que nuestro matrimonio selló la paz Muchos Vanir creen que los traicione El fruto de mi sacrificio Es ser odiada por los míos Atrapándome aquí me impiden mendar las cosas Joder, pues bueno chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Y me lo pido a vosotros como siempre Solamente, ¿vale? Que en el próximo capítulo intentaremos ir al sitio de las arenas No es... no es al sitio de la arena No es el mundo de las arenas ni nada A ver qué le voy a decir Por el refugio Soy mi primer amigo en Midgard Me ofreció cobijo y a cambio Yo le ofrezco protección frente a los males que pueda haber en el bosque Una tortuga gigante, un jabalí dorado Tienes unos amigos la más de interesantes Pero bueno Así que... Dicho esto chicos En el próximo capítulo intentaremos ir al otro mundo Para conseguir nuestros... Porque no es un traje Nuestros trajes de oro Yo creo que es completo Y nada más Y vamos a explorar la cámara de Tyr Sí Para buscar la luna negra Checo ¿Sabes ir desde aquí? No lo sé Sí lo sabes Necesitamos una barca Vale, así que... Bueno, vamos a despedirnos ya Muy bien Dejadme cualquier comentario aquí abajo Que sabéis que siempre contesto Y a todas aquellas personas nuevas que hayan visto el vídeo O nuevo que están empezando a seguir esta serie Esta serie de Fortnite Que son los dos... De momento los dos únicos juegos que estoy subiendo al canal Os invito a que os suscribáis Que es totalmente gratuito ¿De acuerdo? Así que chicos Me despido a vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!